Buenos días, mi nombre es Aida Esperanza López, soy la directora de la Escuela Superior de Enfermería de la Universidad Doctor José Matías Delgado. En este momento nos encontramos en nuestro noveno Congreso de Enfermería, competencias clínicas en el cuidado enfermero. Este momento reúne a 155 participantes entre estudiantes, docentes y profesionales de enfermería que están compartiendo e intercambiando conocimientos y prácticas para el adecuado cuidado enfermero en pacientes en unidades semicríticas y críticas. Les invito a que nos puedan acompañar para poder continuar en el aprendizaje y en la formación continua. Muchas gracias.